Sí, creo que sí. A lo largo del tiempo estamos haciendo las cosas bien. Tenemos dos torneos muy buenos. Las vacaciones fueron muy buenas, la verdad. Pero creo que nos quedamos muy bien. La verdad, el equipo se encuentra bien, está motivado. Todos hablamos de este partido que viene contra Internacional. El equipo se encuentra motivado. La verdad, eso es lo importante, que no dejamos de pasar en este partido.